A ver, de consejo, diría como que meterle 30k y con eso creo que mueves. Sí, no, el problema es que acabamos de abrir hace nada, ¿sabes? Con lo cual no hay 30k. ¿Somos los primeros clientes? Pues prácticamente, prácticamente. Claro, por eso estoy un poco... un poco... que el dinero me... me está pidiendo clemencia. Dejémosla ahí. Sí, porque se supone que la dueña me dejó un dinero, el cual... a pensar dónde está. Bueno, en la defensa, mínimo el anterior se llevó el que nosotros dejamos, ¿sí? Sí, no, literal. Te juro, habían 200k en la caja puerta. Esto lo vas a ver mucho, ¿eh? De nuestra parte. No, 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 soy ya topísimo. Y también bailes Plumaguy ahí. Ay, qué abuelo que tiene el... ¿Qué cojones? Sí... ¿Por qué se supone que...? ¿Qué cojones? ¿Uno se supone? ¿Cómo? Sí, ¿qué cojones? Sí... Eh... Que baile me suena de... Que cojones... Vale... Eh... Si... No... Ya, ya, ya... ¿Sabéis una cosa que le voy a tener que pedir a la dueña? Que mueva la caja un poquito más porque... Me dan neurismas y digo... Buah, que guapo salir de servicio ahora... ¿Sabes? ¿Qué pasa? Uy... Ah... Si, si, yo... Yo no... Ya, 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 ya... ¿Ahora? ¿Ahora? ¿No sé ni qué atiendas? Mira, como me ponga ahora Que no hay suficiente dinero Me cago en la puta, ¿eh? Llorarás y llorarás Si lloraré Ya no seré tuya ¿Ves? Ahora sí Esto tiene más sentido, joder Vale Por fin voy a ganar una vez En el puto casino alguna vez Ya fuiste el casino y no ganaste jamás nada Es que es una bullshit del casino Si se podía meter todo el dinero de golpe Pues yo ayer me saqué 35.000, ¿eh? Vale León Eran 10 Eran 10, ¿verdad? Ah, 10 Exactamente Aquí tiene llamatura Vale Increíble Puto Puto celular de miércoles Ahí estás Ya no quiero los celulares touch Los odio, la verdad Vale Aquí los tienes Y los tuyos, oficial Perfecto Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Quiero un helado Vale Un helado de raspado de anís Nada ¿Nada? ¿Nada? Aún nada Antes que cae sin nada Uff Se ve de la gata Tengo miedo Como huela, pa' que gana Eh ¿Por qué la policía tiene dos estrellas? A ver, le veo el sentido, la verdad Perfecto A ver ¿Por qué la policía tiene dos estrellas? ¿Cuánto te cae sin nada? Señor oficial Su... ¿10.000? Su banco es... Sí, que acaba en 54 Vale Ah, por fin gane uno ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿10.000 recuperados? Ah, ¿qué tienes? Vamos con el perro intenso, eh Tremendo Bueno Espero que salga rentable Porque cuesta lo mismo que un riñón Perdí cinco Ya, no salas fijamente Cincuenta y cinco Pero... Pero no se preocupe Que seguro que... Con diez Algo recupera Eh... Yo un día me saqué aquí 60.000, eh Y estaban ellos Yo creo que me he gastado... Que me he ganado 50.000 en... En Raspegana En el casino no he ganado Pero en Raspegana ¿Pierdes? No Le aconsejo que siempre abra el mismo Eso sí Eso sí, Leo Piensa en positivo Ahora Ahora vais a... Os va a salir un poquito más rentable El Raspegana Hasta cierto punto Sí, sí, sí Porque antes era... Estaba a un 20 Ahora está a un 10 Está súper bien Súper bien Eso sí, el primero El primer chute de dinero Lo he tenido que meter De mi bolsillo Sí, sí Siempre es así Paso a paso Pero es que a mí... O sea, la persona que me alquiló esto me dice No te preocupes Te voy a dar una pequeña inyección de dinero Para que no te hagas problemas el primer día Y yo... Ojo, qué buena persona Viro y... Y me he quedado mirándolo ¿Dónde está el dinero? Otros 10 Otros 10 Ok Y ludopatía Me va a hacer que yo me gaste el dinero ganado Yo mañana me echo... Bueno, ¿sabes qué? Voy a ocupar estos 10 También, ¿sabes qué? Dame otros 10 Bueno Mira, yo... Estos te los doy en efectivo No, yo cuando... No me... No compro raspegana Hasta que el abuelo no me dé los 150 mil Eh... ¿Los tienes ya encima? El... El dinero Sí, justamente ¿Cómo? Eh... ¿Qué? El dinero No, es que más bien no me deja... Sí, sí, pero he olvidado que era por fortuna ¿Cómo? ¿Por qué no me los deja dar? Sí, bueno, a ver Si lo tienes en mano También puedes... En mano, pero... Es que los tengo en mano Pero más bien no me deja dar ¿Cuántos has ganado tú? 10 mil, nada más Ah, bueno De todos modos, te faltaría... Bueno, me faltarían 55, ¿no? Eh... 555 Ah, 500 Sí O sea, es... Eh... 10 son 10.555 Vale, a ver si ahora sí me dejan Vale, es curioso que... Ahí están Vale Es que digo, no sé por qué no me está dejando Esto... Esto ahora lo pongo... ¿Sabes qué? Esta vez tienes que ganar Ah, no es cierto Que ya recuperas Te recuperas el Perry 555 A ver... Te lo dejo por aquí Vale Y los tuyos, es oficial A ver... Perfecto Nada Nada Recuerda abrir mismo Nada Vale, terminada en 54, ¿verdad? Sí Ahí lo tienes Ahí lo tienes Te voy a golpear Eh... Te la devuelvo, eh No me importa Oficial, ¿puedo darle un macanazo este? Aquí lo tienes Perfecto Si él me lo pega, yo se lo devuelvo Todo bien Bueno, gané y abriendo otro Yes Toma No te vuelvo a hacer caso, perro Pues en lo que hacéis eso voy a guardarlo Tien mil ahí Que si no se me va la olla O sea, loco se llama estadista Pues tu estadística me falló bien Pero la estadística dice que, por ejemplo Vamos a suponer Están diciendo que hay Tres pasos Y en los tres pasos Aleatoriamente va a haber en cada ronda Una pelota diferente Si le pegas siempre Si le dices que primero Siempre la primera La probabilidad de que Te salga en una Es más alta Que estar tirándola al azar Pues ahorita al azar Me salió mejor que el O sea Los últimos tres O sea Me salió Este mil de dos Es una mierda Oye, pues ni tan mal Coño, no sé si Tú qué dices Eh, ya mete diez Pero tuve suerte, eh O sea Esto es muy Vale, dame diez ¿Diez? Vale Dame diez Ok Coño Estaba haciendo el muy walker Mira Vale No, sé que me voy a arrepentir Es que me voy a arrepentir Bueno, tienes la suerte De tu mano seguro En fin No, no tengo la suerte De mi mano O sea, yo Qué suerte no tenemos Y cupones no sobran Sí, eh De hecho Yo estoy destinado A ver a los demás Ganar Te da un buen día caballeros Venga, te da un buen día Buen servicio Buen día Buen día Ah, bueno, así no Esto me va a doler más a mí Que cualquiera Al final ya ha picado Lo quiere Sí, lo va a estar viniendo Todos los días Por días Este es El trabajo Del día De hoy, eh Lo que acabo Es mi trabajo Del día De hoy Ok, bueno Pero, ¿tampoquito ganaste hoy? ¿Diez mil? ¿Tampoquito estuviste? ¿Tampoco? Escúchame, yo Porque él vino desde el primer día Perro Yo, yo vaya fantasía Oye, no he ganado ni uno Vaya, vaya Vaya cambio Vaya cambio de sueldo Si es que Ay Sí, sí, sí Ah, sí, ahora ganaste Un cambio muy grande Ah, ah, ¿eh? ¿Era 2.500 o 3.000? Eh... 2.300 Creo Creo que entre Entre lo que habéis dicho Los dos Uno de los dos Sí, sí, sí No, no me he fijado mucho La verdad Sé que esto Bueno, me quedan tres Y no he ganado ni uno, eh Pues de hecho Creo que es 2.600 Ah, a la verga Entre no da Yo soy subjefe Y ganó 2.100 ¿Y yo soy jefe? A la verga Ok Perdí 500 ¿Pero recuperé? Recuperé 10 Otros 10 Ah, bueno Ovego ¿Qué hasta mañana? Bueno, más al rato Si te encuentro Te pido otros 10 Eh... Estaré Ahorita y algo Seguramente Vale, vale O un poquito más Depende de cómo ve Del venazo Ya me conoces Vale, ya me di Bueno, te faltan 555 Por eso Va a ser lo mismo Que cobro en factura Ah, vale Ah Ok Te cobro en factura Esto Un segundito En una de estas Cobro Sin querer A Leo Va a ser Me hago para acá Ay, sí Por mí bien Mi, mi, mi Mi Por mí bien Por mí bien Por mí bien Por mí bien Vale Eh... ¿Tú este termina En 50 O en 20? Panda Como es mi empleado Sé que termina en 58 Vale Bueno Estalqueo desde mi celular Vale, vale, vale ¿Qué te pasa, Aureo? Te está dando el patatús, Aureo Nadie Tengo la mano caliente Ay, no quería saber eso Vale, aquí tienes Veamos Abuelo Que estás en el cielo Cantificado sea tu nombre Venga en nuestro reino Así como nosotros Nos venimos en sus caras Digo, en su reino ¿Cómo? ¿Hola? Eh, hola ¿Dónde es? Acabo de hacer osmosis con esto Sí Ayuda ¿Dónde? ¿Cómo coña has llegado ahí? No tengo idea Tengo miedo Me queda a la mitad No he ganado Toma tu estadística, perro A ver Me quedan tres No he ganado Creo que no voy a ganar, gente Creo que no se gana Me he quedado Vamos ¿Gana? Bueno Estás igual que yo entonces Nomás perdiste mil Mil cien Sí Bueno Ya algo me dice que no lo haga Eh, mira, si tú no te alcanzas a tu serte ¿Cómo? ¿Cómo? En plan ¡Dame cien! ¡Mórale! Literal Alguien se le va la olla y me pide cien Y tengo que pedir dinero a Trauma Pues así les llegaron a ellos Se gastaron un millón En Rafa y Gana Escúchame, yo en el banco ahora mismo llego a 30 con suerte ¿Vale? Pero tú piensa lo que no hay ganancia de ese millón Yo llego a 200 Yo llego a 200 Yo llego a 200 Yo llego a 200 Oye, no O sea, ahora está Totalmente alguien me está mandando a dormir En la misma plataforma que tú Me quieren mandar a dormir yo no Estoy chiquito todavía Eh, eh, eh Pues yo, yo, yo personalmente No, no tengo mucha idea de lo que me estoy hablando Pero sinceramente Si por algún casual pudiesen Eh, escuchar cualquier cosa Desde tu relic Diré Anda a la mierda Que se quede un rato La mierda Pues eso ¿Dónde dejo mi... Ay, guapota Bueno, yo creo que me voy Un segundo Nosotros nos vamos Ah, pero ya te vas a ir a dormir Eh, aquí En plan Ah, vale, perfecto Vale Y para entrar exactamente lo mismo Siempre que no estés en tienda Y o En transporte de pedido Recuerda salirte Vale Vale, a ver, perfecto Porque si no Genera factura Pa... Pa na ¿Sabes? Ya, ya, ya Vale, vale Y por cierto Estaré yo pendiente del... Del banco Para que En el caso de que necesites Eh... Yo que sé Alguien venga Y... Y te haga Un pedido tocho Como me ha pasado ahora Básicamente Ajá Eh... No, no había dinero He tenido que meter de... De mi bolsillo Treinta mil pavos Ostras, que dices He tenido que poner de mi bolsillo A ver Ahora hay más Más dinero Porque Pues eso El beneficio Pero... Hostia Ha dolido Pero una cosa Dime Eh... No sería mejor O sea Que En vez de A ver Es que es muy raro, eh La tienda es un poco Eso raro Es planqueta Es que No sé Eh... Te explico Si quieres Cómo funciona Es que Es raro A ver El tema de la tienda Funciona por Por el banco Básicamente O sea Todo lo que gastes aquí Se gasta de ahí En dinero Pues por eso te he dicho Que tengas Que tengas cuidado Y no compres No hagas Compras indebidas Ni guardes En el almacén Solo compres Lo que te pidan En el momento Y ya O... O si vas a comprar De... De aquí Me avises Y me lo... Y me lo pagues El... El total ¿Sabes? Más que nada Pa devol... Pa devolver El... El dinero Porque si no No da buena más Todo Ay... Ay... Perdón Perdón Ha sido un accidente Me ha quedado claro Que si quiero pagar Pago Ah... No Entiendo Eh... Te explico El tema está En que el banco Estaba vacío Entonces En cualquier caso Había que meter dinero Mío Sí o sí Hostia A ver es que tío No es el mejor Es que bueno A partir de hoy Si... Si... Trabajamos con los porcentajes Que estamos trabajando Siempre va a haber beneficio Nunca vamos a tener una deuda Vale Pero claro Hoy como ha sido el primer día Los primeros clientes Tenía un beneficio bajo Creo que tenía como 5.000 Puede ser Y claro Han pedido Eh... 10 rasca y ganas Que son... 9.000 y pico Ostras Así que he dicho Mira Toma por culo He ido al... Dices que Mira Se han comprado dos Y ya está He ido No, no, no He ido al cajero He sacado 20.000 pavos De mi cuenta del banco Y lo he metido dentro